Claudia Vázquez, Aro, se pronuncia así, ¿no? Sí, sí. Lo voy a bajar. Claro, claro, H es muda. Perfecto, sos presidenta de la Organización OTRANS Argentina y convocatoria federal trans y travesti de Argentina, sos coordinadora general del Frente de Organizaciones LGBI de la Provincia de Buenos Aires, licenciada en Comunicación y docente en la Universidad de La Plata, y sos directora de la agencia de noticias Sudaca, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, nos interesa hablar de la agencia, porque estamos cumpliendo un aniversario de ocho años de la promulgación de la Ley de Identidad de Género y entendemos que la agencia nace un poco a raíz de la ley. ¿Nos podés contar un poco cómo nace y por qué nace la agencia? Sí. Bueno, nosotras somos el resultado de procesos de procesos, ¿no? Nosotras venimos militando, digo, tiene cierto, reconocemos experiencias de militancia de las primeras compañeras travestis y trans, que podríamos decir que pertenecen a una primera generación, que los podemos incluso ubicar en los 90. Nosotras somos ese resultado de una segunda o tercera generación que a partir del 2020 empezamos, no solo a tener un despertar político, sino a luchar incluso por leyes antes que la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que tiene que ver con la primera ley que en el 2003 Néstor Kirchner lleva al Congreso, que es la ley, la nueva ley migratoria, que entiende a la migración como un derecho humano. Luego, también somos parte de los foros, ¿no?, para la sanción de la ley de, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Y ahí es donde nosotros, lo cuento esto porque es cómo se va gestando, ¿no?, nuestra participación, participación, muchas veces invisibles, porque sabemos muy bien que las travestis y trans, digo, hemos tratado de articular nuestras militancias primero como diásporas, de ir, después ir construyendo alianzas con otras, y creo que eso más o menos es como el germen de todo esto que después se viene a concretizar con Sudaca, ¿no? Cuando planteamos, me acuerdo, en el 2008, 2009, en los foros, claro, recuerdo que nosotras lo que planteábamos ahí era que en esta democratización de la palabra no estaban las voces travestis y trans o de los sectores más vulnerados de la sociedad civil. Y después fuimos parte también de las leyes de matrimonio igualitario y ley de identidad de género, decir que la ley de identidad de género es una ley vanguardia en el mundo, pero porque fue prácticamente escrita por las travestis y trans en articulación con los legisladores que presentaron las leyes. Eso también hay que decirlo, no desconocemos que las luchas son el resultado, las conquistas o las leyes son el resultado de los sectores más desfavorecidos de la sociedad civil, pero sí en articulación con el poder político, ¿no? Y en ese sentido es como, bueno, Sudaca venía como pensando desde hace mucho tiempo por hablar en primera persona, tener un espacio. También recordemos esto, que también viene de la mano, ¿no? Hemos sido históricamente una comunidad históricamente invisibilizada, pero también el Estado fue quien violó sistemáticamente nuestros derechos humanos. Y entonces fue quien nos confinó a esos lugares de extrema vulnerabilidad donde el Estado genera esos mecanismos que maximizan las condiciones de vulnerabilidad del colectivo travesti y trans. ¿Y cuáles son las que maximizan? Sí, sí, perdón, te interrumpo para preguntarte esto. Vos me contabas recién que además participaron activamente de lo que denominamos vulgarmente ley de medios, pensaba, ¿no? A todo esto que me decías de la invisibilización. ¿Qué notaron ustedes que faltaba en las agencias de noticias, en los medios hegemónicos, en la comunicación como está dada, que no representa o que de alguna manera contribuye a la invisibilización de la comunidad travesti y trans? Claro, en principio que nosotras, digo, somos un alto porcentaje que no terminamos los estudios primarios, secundarios, y entonces ahí también desconocer nuestro saber popular. Bueno, yo ahora estoy por recibirme de doctora en comunicación social, pero yo no es que vengo solamente de los libros, yo tengo otros recorridos que antes de ir a la academia, yo me formé con las compañeras en la trinchera, en la calle, entonces también desconocer eso que nosotras, por no tener un título que nos habilite a hablar o a decir algo específicamente, nuestra voz estaba totalmente invisibilizada. Vos imaginate que ahí la ley de identidad de género todavía era impensable, porque en el 2008 la Facultad de Periodismo y Comunicación Social es la primera facultad que siente un precedente muy importante en relación a reconocer la identidad travesti y trans a sus estudiantes travestis y trans en esa unidad académica. Te estoy hablando de 2008, que para el 2012 donde se sanciona la ley, esto es algo no solamente inédito, que sabemos muy bien que estas decisiones no tienen ningún poder de que termine como definiendo algo en torno a la decisión de los votos del Parlamento, pero sí lo que hace es construir mayores consensos en la sociedad civil. Y entonces nuestra voz aparecía ahí como un reclamo, no sólo de también disputar en esos espacios del conocimiento y la academia, esos claustros que han sido también muy vedados para nosotras, decir, bueno, necesitamos una ley de identidad de género que nos reconozca como ciudadanas sujetas a derechos. Bueno, y todo tiene que ver con una práctica político-comunicacional, ¿no? De decir, en términos comunicacionales, pero también políticos, necesitamos tener un espacio para hablar en primera persona, ¿no? Entonces, cuestionar ese discurso, todo lo que se ha dicho históricamente de las travestis y trans, todo lo que se ha construido sobre nosotras, siempre en términos de criminalizar nuestras identidades, estigmatizar nuestras identidades y dejarnos siempre confinadas, ¿no? En lugares de extrema marginalidad, pero asociadas siempre a la delincuencia, a la prostitución, a la venta de droga. Bueno, todo esto tiene que ver con cómo nos han mostrado históricamente, por un lado, los medios, pero también que eso ha calado muy hondo en el sentido común, ¿no? Del ciudadano, ciudadana de a pie. Entonces, necesitábamos urgente tener una voz y te decía también que nos faltaba, si bien es cierto, tenemos nuestros saberes populares, nuestra comunicación popular, pero necesitábamos entrar en esos espacios formativos para apropiarnos de esas herramientas, resignificarlas, reconfigurarlas y dar una disputa, bueno, y así se va gestando su DACA, el LGBI, la agencia es una agencia que es el resultado de un financiamiento del Fondo Internacional Trans, que es el que nos financia hasta julio de este año, todas somos, digo, hubo que madurar todo este proceso, te decía, porque nosotras venimos de un lenguaje oral muy potente, o sea, eso, llevarlo a el lenguaje escrito, era una cuestión de tiempo, ¿no? de aprendizaje y de formación. Entonces, creo que también hay algo que destaca a su DACA, que somos la primera agencia de noticias conformada solo por travestis y trans y personas de género no binaries, y esto lo decimos no porque queremos conformar un gueto, sino porque lo contextualizamos en esto, ¿no? De que nunca el subalterno, nunca nuestras voces, hemos podido expresarnos en primera persona y también desde lo discursivo dar una disputa. Entiendo por completo, y digamos que si tuviese que vender su DACA, ¿qué servicio ofrece? ¿Qué podemos encontrar ahí? Si queremos informarnos a través de su DACA, ¿qué vamos a encontrar de distinto? Bueno, la idea de su DACA está pensada, es una agencia de, es una agencia que ahora se convirtió también, tiene un brazo de la radio que después les cuento, pero su DACA como agencia de noticias este, lo que da cuenta es de noticias que tienen que ver con una perspectiva transfeminista interseccional, ¿sí? Basada en derechos humanos y que tiene que ver con construir su propia agenda, ¿no? Porque la agenda de su DACA, la agenda de su DACA está atravesada a la inversa, ¿no? Pasa por, sin desconocer, obviamente es imposible no hablar de la actualidad, pero partimos del tema particular que nos involucra a las personas travestis, trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersex, y personas de género no binario, y en articulación con alianza con otros, por eso decimos lo que tiene que ver con la interseccionalidad, o sea, que a nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual, también se tiene en cuenta, por ejemplo, la cuestión migrante, de pueblos originarios, todo lo que tiene que ver con las clases populares o los sectores pobres, bueno, Sudaca lo que hace es producir una agencia alejada del mainstream, ¿no? Del discurso hegemónico, lo que no vamos a encontrar en Cladín o La Nación, ponerle por decir esos grandes medios, bueno, Sudaca, y también no solo local a nivel provincial y nacional, sino también a nivel regional, ¿no? Todo lo que pasa con países de la región de Latinoamérica y de Caribe. Claudia, vos también fuiste la primera mujer transmigrante a recibir el documento con su propia identidad a raíz de la ley de identidad de género, que ya cumple ocho años. Tras ocho años, pensando en que me contás que Sudaca, digamos, emerge a partir de, que la propia ley emerge a partir de las luchas de la comunidad, ¿cuáles son los reclamos hoy, ocho años después, o cuáles son las grandes deudas con la comunidad travesti? Bien, muy buena pregunta, pero hay algo que por ahí quizás, digo, cuestionamos a la institucionalidad, pero sabemos muy bien que tenemos que apropiarnos de sus herramientas para seguir profundizando la lucha y los reclamos, ¿no? Y es verdad, yo fui la primera mujer trans, travesti, que recibe su documento de identidad, yo creo que esto, la ley te decía que es muy importante a nivel mundial, porque no solamente reconoce la identidad de género autopercibida sin obligarte a someterte a algún tipo de hormonizaciones ni de cirugías parciales ni totales, que también entiende a la salud integral como un derecho que tiene que ver con la reparación para las personas trans y travestis, que también involucra a las niñas trans y travestis y los protege a través del abogado del niño, la niña, el niñe, pero también lo que te permite en mi caso, por ejemplo, es que esta población de travestis y transmigrantes también puedan acceder a un documento y quien hace la ciudadanía, como en mi caso, por ejemplo, que es otro paso, bueno, yo pueda tener un DNI o un pasaporte para viajar por el mundo donde no se vulnere mi identidad de género. Pero también hay compañeras de travestis y trans que deciden no cambiarlo y eso es respetable, el artículo 12 lo dice, lo dice respecto al trato digno, que las instituciones del Estado, tanto públicas como privadas, tienen que reconocer la identidad de género autopercibida de las personas travestis y trans aún no habiendo hecho el cambio registral en los documentos de identidad. Y hay algo que vos acabas de preguntar, si bien es cierto que es una ley maravillosa, que es una ley que nos ha servido como piso, ¿no? Como para alcanzar la ciudadanía plena, pero en términos de piso, sabemos muy bien que esa ley, si yo tendría que decir ahora qué es lo que le falta, le falta, por ejemplo, que sabemos muy bien que lo que hace la ley es una vez volvernos a encorsetar en esa dicotomía sexo-género porque nos presenta solamente como hombres y mujeres y entonces volvemos a reproducir desde esas categorías el binarismo, ¿no? Entonces hay travestis y compañeras trans que no se identifican como hombres y como mujeres y también las personas de género no binario, ¿no? Seguro el desafío en algún momento es abolir esas categorías que sabemos muy bien que lo único que hemos conseguido es que nos dividan los errores y vulneren derechos de quienes en definitiva no se sienten de acuerdo con estas entidades normativas, pero sabemos también que tenemos una agenda pendiente en términos históricos. Por ejemplo, la inclusión laboral trans. Hay compañeras que dicen que para ellas es un trabajo, nosotras hemos podido dar cuenta a través de algunas encuestas, algunos trabajos de investigación en términos pilotos, que hay más de un 80% de compañeras travestis y trans que dicen que si ellas conseguirían un trabajo en términos formales dejarían la prostitución. Entonces, sin entrar en la polémica si es trabajo o no, acá nosotras sí tenemos en claro como agenda que necesitamos que el Estado sancione una ley de inclusión laboral trans. Y no hablamos de cupo nosotras, porque el cupo para nosotras significa un techo. Hablamos de inclusión laboral y la inclusión tiene que ver con incluir a las compañeras, llevar adelante un acompañamiento y una contención también de las compañeras y no solamente pensar una ley que tenga que ver con los lugares en el Estado, sino también ver cómo el Estado articula con las organizaciones que, perdón, con las empresas prestadoras de servicio al Estado y se puede llevar adelante una especie de quita de impuestos por contratar personas travestis y trans. Bueno, hay muchísimas cosas, nuestro proyecto se presentó nuevamente este año con la diputada Gaby Esteves y que lo estamos presentando en la convocatoria federal, dos coaliciones a nivel federal, convocatoria federal trans y travesti de Argentina y la liga LGTBI Pumas de las provincias. Y, digo, esto en términos laborales, pero también sabemos muy bien que otra demanda son crear políticas públicas para las infancias trans y travestis libres de violencia y sin discriminación. Tenemos que pensar en una ley reparatoria para nuestras adultas mayores, para las travestis y trans mayores de 40 años. ¿Y el acceso a la salud, Claudia, hoy en un marco de pandemia? El acceso a la salud, mira, y vos acabás de tocar un caso clave, o sea, imagínense, nosotras venimos siendo históricamente vulneradas y con falta de políticas públicas de todo tipo. ¿Cómo eso recrudece en términos de pandemia? La verdad que nosotros necesitamos que primero el Estado, bueno, nos contemple en esas leyes de inclusión, porque si nosotras, digo, nosotras, yo soy una trabajadora, tengo, pero hablo siempre de nosotros inclusivo como colectivo, si el Estado reconociera todo nuestro colectivo y estarían las compañeras con un trabajo formal, podrían tener acceso a los alimentos y no como ahora, por ejemplo, que estamos tratando de, en otras organizaciones, conseguir alimentos para cubrir eso, la salud, que es algo que se ve muy bien que se ha agravado, que ya venía prácticamente como una demanda, incluso, y cómo eso se complejiza en las compañeras travestis y trans en situación de encierro, que es otro de nuestros temas que trabaja Trans Argentina. Nosotros el año pasado hicimos un informe también con financiamiento del Fondo Internacional Trans sobre travestis y trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y la mitofederal, ¿no? Cómo esto que vos acabas de decir, la salud, para nosotras, también es un eje medular. Más del 50% de travestis y trans sufren las enfermedades crónicas, por ejemplo, y eso lo que hace es profundizar y deteriorar su calidad de vida, su salud, ¿no? Digo, hay muchas cosas, seguro, como deudas pendientes que el Estado tiene que generar políticas públicas, pero que nosotras sabemos muy bien que al menos el otro día un amigo me decía, ¿cómo cambió todo esto en 10 años? Me decía respecto a los medios, ¿no? Hablábamos de los travestis que es otro tema también, por ejemplo, que le hicimos al Estado que lleve adelante políticas públicas para revertir estos travestis no tenemos datos oficiales del Estado de muertes de travestis y trans, productos de el crimen de odio o también lo que en otras llamamos travestis sociales, que son las etapas previas al travestis ¿no? Hablábamos y decíamos, bueno, ¿cómo cambió esto? Incluso en los medios de comunicación, ahora podemos ver que hay más travestis y yo pensaba, digo, ¿habrá más travestis? travestis no, yo creo que nosotras nos empoderamos con estas herramientas, por eso vuelvo a hacer el link con Sudaca, la agencia TLGBI, y que se ve más travestis porque nosotras nos hemos apropiado, digo, estamos profundamente empoderadas, nos hemos apropiado de herramientas de comunicación y podemos visibilizar, y uno de los grandes desafíos es sensibilizar a nuestra sociedad civil, independientemente, digo, de esto, de un partido político que cuando matan una travesti, matan una trans, independiente de las banderas políticas, la sociedad se englute, se horrorice, que sienta lo mismo cuando matan a cualquier persona heterosexual, digo, ese es un desafío enorme, ¿no? estar, como dice Susie y yo, en la agenda emocional de nuestro país. En esa búsqueda de sensibilizar, me contaste al principio que ahora también existe Sudaca Radio, ¿nos querés contar un poco más de qué se trata el proyecto y cómo podemos escucharlo? Sí, sí, no, estamos, la verdad, muy felices porque, porque esto, ¿no?, de ampliar las voces, porque cómo, cómo nos criminalizaron a nosotras desde los medios de comunicación, ¿no? Si bien es cierto los medios de comunicación no dan cuenta de la realidad, pero sí son grandes cajas de resonancia de lo que se dice en el determinado momento histórico. Y queremos que nosotras ampliar nuestras voces en radio, y sobre todo en Radio Provincia, que es una radio pública, ¿no? Recibimos la propuesta del actual director Marcelo Figueiras porque había visto la agencia de noticias Sudaca Tlgbi y le encantaba la propuesta desde nuestras producciones de noticias, desde los contactos que teníamos, del enfoque que le veníamos dando a las noticias y entonces recibimos esa propuesta y la verdad estábamos muy contentas porque pudimos conseguir incluso cuatro contratos para compañeras travestis y trans que esperamos algún día estas compañeras sean parte del grupo laboral, también es otro desafío, pero la verdad que estar en esos lugares, bueno, es una enorme responsabilidad, pero también es una conquista histórica porque yo recuerdo, digo, no voy a ser autorreferencial, pero recuerdo cuando empezaba a estudiar comunicación, la verdad que todo el mundo sueña trabajar en un medio al menos donde su voz pueda difundirse, ampliarse y te decía, y nos pueden escuchar vía streaming, nosotros estamos todos los lunes de 21 a 22, Sudaca en radio, se llama, en la AM1270, si entran al link de la radio provincia, nos pueden escuchar porque se transmite vía streaming, o sea, nos escuchan en todos los países de habla hispana y en el mundo, y ahí te decía, nosotras, con ese sueño, de cuando alguien recién va a estudiar y ve, bueno, se plantea sus objetivos por un lado en términos profesionales, pero también en términos individuales y políticos que no dejan de ser colectivos, y nosotras decíamos, bueno, ojalá algún día tengamos un espacio donde podamos contribuir, yo creo que Sudaca y la agencia de noticias, pero Sudaca en radio que nos permite llegar a infinidad de lugares, creo que a mi entender podrá cumplir más funciones, pero para mí hay dos clarísimas, una, que es que, bueno, también es, ocupa un lugar pedagógico, porque hay mucha gente que desconoce del tema, y entonces vamos haciendo formación de alguna manera, tratando de usar un lenguaje comunicacional, pero por el otro también, lo que hace Sudaca es llegar a aquella traba, trabita, trans, gay, lesbiana, intersex, porque lo que ha hecho el poder históricamente con nosotras es hacernos creer que solamente nos pasa a nosotras, y que esto no es una cuestión colectiva, que esto es un hecho aislado, entonces yo creo que a raíz del programa ustedes no tienen idea cómo nos escriben personas trans de diferentes lugares del país, de la provincia, para incluso contarnos temas que son agenda, que para nosotras son nuestra agenda, entonces bueno, es un desafío enorme, estamos muy contentas que haya confiado Marcelo Figueiras en nosotras, que sabemos también que también son decisiones políticas, hay que decirlas, eso porque es importante, como salir en un medio es una decisión política, y me parece que eso es lo interesante, visibilizar esta lucha que históricamente ha sido invisibilizada, y bueno, que ese es el resultado de la realidad que ahora nos toca atravesar a nosotras, que es muy cruda ante la pandemia, pero que sabemos muy bien que no perdemos la esperanza de seguir transformando nuestras realidades, y el desafío, ¿no?, de las futuras generaciones para que conozcan nuestra historia, contada por las propias protagonistas. Bueno, Claudia, un gustazo y bueno, feliz aniversario, porque de alguna manera esto es una conquista de ustedes, así que supongo que lo celebrarán como un aniversario propio. Por supuesto, es una conquista del pueblo argentino, ¿no?, porque cuando se sancionan este tipo de leyes nos transforman como sociedad, y yo habiendo nacido en Perú me siento tan argentina que cuando viajo por el mundo defiendo, digo, como critico las cosas malas, también defiendo lo bueno que tenemos. Entonces, sí, es un momento para festejar, pero también es un momento para seguir reclamando por lo que falta, ¿no?, por las deudas. Así es que muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, a vos, que sigas bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!